de la Guardia Nacional murieran en el estado fronterizo de Amazonas, a manos de grupos delincuenciales colombianos. Y como el gobierno colombiano no quiere conversar con nosotros, ni el ministro de defensa, ni el canciller, bueno, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer militarmente y no renunciamos a la ofensiva, a nuestro poder ofensivo para respetar y hacer respetar nuestra soberanía sagrada, bolivariana, revolucionaria y chavista. Y el ministro de defensa, Guillermo Botero, confirmó una nueva incursión de militares venezolanos a Colombia, tal como la anticipó RedMás Noticias. El incidente ocurrió en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Tenemos esa información y una penetración, hay discusión si penetraron 140 o 300 metros a territorio colombiano, pero inmediatamente se retiraron. Y un nuevo frente del ELN busca retomar el negocio del narcotráfico que tenían las FARC en zona de frontera con Venezuela en el departamento de Bichada. En el Bichada se ha venido fortaleciendo un frente de ELN desde el 2016. Este ELN que hay allí es un ELN que llegó para tratar de cooptar el negocio del narcotráfico que tenían allí las FARC, de tal forma que es una visión del ELN de cartel, es una visión de banda criminal. Mauricio, muy buenas noches, empezamos hoy bastante agitados con un poco de las declaraciones que se dan desde Venezuela y desde Colombia, y quiero que hablemos de eso, porque mire, me quedo con esta frase de Padrino López que dice no renunciamos a nuestro modelo ofensivo para hacer respetar nuestra soberanía. A eso le tenemos que sumar la confirmación del ministro de Defensa de esta incursión que se dio en la frontera entre Venezuela y Colombia. Malas palabras que usted ya tenía ahí el general Mejía, refiriéndose al ELN. Aquí se está configurando un escenario que podríamos llamar cómo y qué tan riesgoso. Paula, nosotros llevábamos ya varios días sin hablar de Venezuela, varios días sin hablar de los temas fronterizos. Afortunadamente, pues no se habían presentado esta clase de perturbaciones, pero hoy suceden simultáneamente cosas de lado y lado, es decir, ustedes vieron miembros de la Guardia Venezolana que murieron asesinados presuntamente por grupos delincuenciales colombianos de este lado de la frontera. Por otra parte, la denuncia del ministro de Defensa colombiano de que miembros de la Guardia Venezolana habrían pasado la frontera, habrían hecho una incursión en el territorio colombiano y habrían vuelto a salir. Eso, en términos generales, si uno lo mira retrospectivamente, por supuesto que es grave, pero no es la primera vez que sucede. Digamos que ya había habido muchos antecedentes de cosas parecidas en una frontera muy caliente, una frontera porosa, llena de delincuencia, llena de ilegalidad. Lo delicado en esta situación, Paula, es que sucede en el contexto de una relación que es inédita, por lo menos en los últimos años, y es el no tener relaciones diplomáticas claramente establecidas. Usted oyó a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, justificando su reacción al decir que se trata de no tener reacciones y no tener respuestas por parte del gobierno colombiano, de no tener contacto con la Cancillería, de no tener contacto con el ministro de Defensa, y que por lo tanto estarían en ese contexto dando esta clase de reacciones de tipo puramente militar. Por lo tanto, es la primera vez que se pone de manifiesto la pregunta, ¿conviene verdaderamente para el gobierno colombiano no tener un embajador en Venezuela? ¿Conviene tener una relación diplomática tan menguada, tan precaria a estas alturas? ¿O conviene, en medio de una relación que va a generar tensiones permanentemente, tener el mejor diálogo político posible? Hay gente que dice, vea, lo mejor es alejarse por completo de Venezuela, hay gente que dice, hasta con el mayor enemigo uno tiene que tener un diálogo fluido, Corea del Norte, Corea del Sur, o durante la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, pongan ustedes el nombre que quieran en ese momento a la relación tirante. Colombia lo está viviendo por primera vez y creo que es una prueba de fuego para este esquema diplomático que ha escogido el país.